Muy bien, Alexander. Hablemos de lo que está sucediendo en Ucrania, centrándonos específicamente en Kursk. La última explicación del gobierno de Zelensky sobre sus acciones en Kursk es que están consolidando sus ganancias. Han volado tres puentes. El propósito de destruir estos puentes es crear una zona de amortiguamiento, un lugar donde Ucrania pueda mantener territorio, específicamente territorio ruso. Su objetivo es utilizar la captura de este territorio para presionar a Rusia a negociar o capitular. Déjame leerte lo que dijo Zelensky. Ahora es nuestra tarea principal en defensa, en operaciones defensivas en general, destruir tanto potencial bélico ruso como sea posible y llevar a cabo acciones de contraofensiva al máximo. Esto incluye crear una zona de amortiguamiento en el territorio del agresor. Sí, esta es la nueva justificación. Para repetir un punto que hice antes, esta es la última de una serie de explicaciones sobre lo que los ucranianos están tratando de hacer en Kursk. La primera afirmación, hecha por Mikhail Podolyak, asesor de Zelensky, fue que esto tenía la intención de apoderarse del territorio ruso para poner a Ucrania en una posición más fuerte en las negociaciones. Habría un intercambio de tierras donde Ucrania recuperaría gran parte o toda su tierra, y a cambio los rusos recuperarían este territorio. Esta fue la justificación original que dio Podolyak, y lo mencionó dos veces en dos entrevistas separadas. Ya no escuchamos mucho sobre eso porque Putin ha rechazado rotundamente cualquier idea de negociaciones. Entonces esa fue una explicación. La segunda explicación fue que estaban haciendo esto para que los rusos desviaran sus tropas de Donbass. En Donbass, los rusos están involucrados en una ofensiva masiva. Se están acercando a Pokrovsk y asaltando Toretsk. Mientras hablamos, hay más noticias de que están avanzando en el área de Kupiansk y haciendo un progreso significativo allí también. La idea era lograr que los rusos transfirieran sus tropas de la parte del frente de batalla donde Ucrania está perdiendo para intentar detener a los ucranianos en Kursk. Sin embargo, eso no ha sucedido. No hay señales ni evidencia de que los rusos hayan movido siquiera un solo soldado. Quiero aclarar esto porque uno de los oficiales rusos en el área de Kursk, Apti Aloudinov, un oficial checheno, ha proporcionado información sobre las unidades militares rusas que actualmente están enfrentando a los ucranianos en Kursk. La única unidad que participaba activamente en los combates en Kursk era la suya propia, las fuerzas especiales AKMAT. Fueron retirados de las líneas del frente hace algunas semanas. Además, la 80 Dema Brigada de Infantería de Marina también fue retirada de las líneas del frente. Sin embargo, esta retirada ocurrió antes de que se lanzara la ofensiva ucraniana. Ambas fuerzas fueron retiradas a Rusia, posiblemente para reacondicionamiento u otras razones. Puedes especular sobre las razones. Sin embargo, desde que comenzó la operación Kursk, no hay evidencia de que los rusos hayan movido un solo soldado de Donbass a Kursk. La nueva explicación que estamos escuchando ahora es que todo esto es para crear una zona de amortiguamiento. Esta idea es ridícula. Es una zona de amortiguamiento que controla solo unas pocas aldeas. Los ucranianos afirman que son 80 aldeas, mientras que los rusos dicen que son 40. Los rusos informan que los ucranianos controlan 450 kilómetros cuadrados de territorio, mientras que los ucranianos afirman que son mil kilómetros cuadrados. Si miras dónde está esto, es un área boscosa con pequeñas aldeas dispersas. Muchas de ellas son muy pequeñas y muy difíciles de defender. El domingo apareció un artículo en el Sunday Times, un periódico de Londres. Muchas personas lo han estado citando como evidencia de que los británicos planearon y prepararon esta operación en la región de Kursk. Eso puede ser cierto, pero no creo que eso sea lo que realmente dice el artículo. El artículo señala algo más que la gente está pasando por alto. Este territorio es indefendible, y lo que Ucrania tiene, no se puede defender. Los británicos también evalúan, como se menciona en el artículo, que habrá una contraofensiva rusa en esta área. Se espera que esto implique el traslado de tropas a esta región desde el interior de Rusia alrededor del principio o final de octubre. Muchas tropas rusas fueron enviadas de permiso durante el verano. Se espera que comiencen a reincorporarse a sus regimientos en septiembre y octubre. Supuestamente, 200 mil tropas regresarán para lanzar un ataque en octubre. Esta es la evaluación británica, según informó el Sunday Times. Ucrania no puede mantener estas posiciones. Lo que está tratando de hacer es expandir su cabeza de puente y tomar el control de ciertas aldeas. Estas aldeas pueden luego ser fortificadas para crear una posición más fuerte en territorio ruso que realmente pueda ser defendida. Según los británicos, lo que actualmente controla es básicamente indefendible. Hay una discusión interesante sobre todo esto en Redovka, un periódico ruso. Mencionan la necesidad de fortalecer esta área asegurando ubicaciones importantes. Se trata de expandir la cabeza de puente y capturar ciertos lugares importantes que los ucranianos pueden luego esperar fortificar. De esta manera, cuando llegue la contraofensiva rusa en otoño, los ucranianos podrían tener alguna esperanza de resistirla. Pero ¿por qué querrían los ucranianos hacer eso? No es una zona de amortiguamiento. No impide que los rusos lancen misiles y ataques con bombas en toda Ucrania. Los rusos aún pueden bombardear SUMI, la británica asistida y muy cercana a la ciudad de Ucrania. No es nada que han usado en el norte de Ucrania. No afecta a las operaciones militares rusoes de los rusos. El punto es que, habiendo seizedado este territorio, Zelensky no puede enfrentar la enorme perdida de prestigio que supondría retirarse, no puede retroceder. Por lo tanto, tiene que gastar más equipo y desplegar más personas. Necesita invertir más para intentar ampliarlo, hacerlo más defendible y asegurarlo. Mientras tanto, hay informes de que, aunque los rusos no están retirando tropas de Donbass, los ucranianos continúan haciéndolo. Leí un informe esta mañana, admitidamente de una fuente rusa, que afirmaba que los ucranianos acaban de transferir más tropas veteranas desde la dirección de Pokrovsk, donde enfrentan una crisis masiva hacia Kursk. Esta área ahora se está convirtiendo en la prioridad. Todo lo demás está siendo sacrificado para mantener esta cabeza de puente en territorio ruso, aunque la razón para ello ya no existe. Político publicó un artículo el otro día discutiendo cómo Ucrania está utilizando la operación Kursk para impulsar una estrategia de negociación similar al Acuerdo de Granos, conocido como el modelo del Mar Negro, que se negoció hace un año y medio y se considera un gran éxito. Sugieren que en este formato, Ucrania no tendría que negociar directamente con Rusia. En su lugar, Ucrania podría negociar con un mediador, como la ONU, mientras que Rusia negocia con otra parte y el mismo mediador. De esta manera, podrían llegar a un acuerdo basado en el plan de paz de 10 puntos de Zelensky. La operación Kursk está destinada a servir como palanca para convencer a Rusia y a Occidente de acordar este formato de negociación. ¿Es eso algo posible? ¿Está Ucrania tratando de vender esta idea a Occidente y tal vez incluso a los BRICS para presionar a Rusia? Si hay un punto débil que hemos identificado con Rusia en el conflicto de Ucrania, es que China y los BRICS pueden ejercer mucha influencia sobre Rusia. Pueden lograr que Putin desacelere las cosas o cambie sus planes. Ahora está claro que hay un tipo de influencia de China BRICS que Ucrania ha estado trabajando para su ventaja. Parece que el gobierno ruso ha estado acomodando la influencia de los BRICS de China en su desventaja. Oh, absolutamente. Estoy de acuerdo con eso. Creo que todo eso ha sido desmantelado, de hecho. Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, recientemente dio una entrevista donde discutió este mismo tema. Afirmó que no habrá conversaciones en absoluto. De hecho, habló sobre la idea de usar partes mediadoras para iniciar negociaciones en ese formato. Lo conectó con los tres grupos de trabajo que se establecieron durante la Conferencia de Paz de Suiza, a la que ninguno de los países es importante como Estokio. De hecho, el gobierno de la Conferencia de Paz de Suiza se estableció. Dice que Rusia rejeja completamente ese formato. No está preparado para engañar a los ucranianos en cualquier tipo de negociaciones. No está preparado para entablar negociaciones con los ucranianos en este momento. En lo que respecta a los rusos, todo este asunto está muerto. Creo que los rusos han hecho todo lo posible para dejar claro a sus amigos, especialmente a China, cuyo primer ministro está en Moscú mientras hablamos. Este viaje se organizó hace mucho tiempo y trata sobre asuntos económicos, asegurar cadenas de suministro y temas similares. El primer ministro chino también visitará Minsk después de terminar en Moscú. Creo que los rusos dejarán muy claro a todos sus amigos que se han hecho todo lo posible. Hemos hecho todo lo posible por ser complacientes. Ahora hemos llegado al punto de agotamiento y no estamos preparados para negociar más. Tiene que ser así porque las personas en Ucrania no son con quienes se pueda negociar. Querías que habláramos con ellos, pero han estado hablando de paz de manera insincera en las últimas semanas. Tan pronto como comenzaron a surgir las conversaciones de paz, llevaron a cabo el incidente en Kursk. Creo que es un problema de colombianza y duraderas. Y nuestro crecimiento es un crecimiento de los rusos. Es un crecimiento de los rusos. De verdad, Modi va a Kiev y se habla de lo que hará allí. No sé si esto es cierto, pero se dice que podría intentar mediar algún tipo de alto el fuego. Podría estar entregando mensajes en nombre de ambas partes, actuando como mediador. Solo me pregunto si las naciones BRICS han comprendido que están siendo manipuladas por Ucrania y el occidente colectivo. No estoy tan seguro de que lo hayan comprendido. Sí, creo que los chinos se han dado cuenta. Para ser muy claro, China es un jugador mucho más importante en esta situación que India. India tiene cierta influencia y Modi tiene una fuerte relación personal con Putin. Pero, en última instancia, el país que más importa a los rusos es China, no India. Ahora Modi va a Kiev. En mi opinión, la razón por la que va es muy simple. Está bajo mucha presión de los estadounidenses. Hubo un golpe en Bangladesh y ha habido acusaciones de que ha estado involucrado en el asesinato de activistas Sikh en Canadá. Ha enfrentado críticas, especialmente durante la siena reciente elección en India. Y todas esas críticas aumentaron a un gran volumen cuando directamente después de su elección fue a Moscú, tuvo una reunión con Putin e hizo varios acuerdos con los rusos. Entonces creo que lo que Modi está buscando, desesperadamente, es algún grado de cobertura diplomática. Los estadounidenses y ucranianos, entre otros, han dicho que India se está alineando con Rusia contra Ucrania. Ha estado tratando desde el comienzo de este conflicto de evitar esa apariencia. Así que ha decidido que tiene que equilibrar esto yendo a Kiev. Nótese que no solo va a Kiev, también va a Polonia. En estos dos países, probablemente discutirá propuestas de paz y temas similares. Sin embargo, no creo que los rusos estén interesados y dudo que tomen en serio cualquier propuesta de mediación de los indios, si es que siquiera aparecen. ¿Cómo afectarán a Putin y su administración las acciones de Ucrania de derribar estos puentes y posiblemente mantener un pequeño pedazo de territorio dentro de Rusia? Ha habido un artículo muy bueno sobre esto por un ex analista principal de la CIA, George Beeb, quien fue director de asuntos rusos en la CIA. Su punto es que esta situación va a fortalecer al gobierno ruso y lo hará aún más decidido a seguir adelante. Creo que eso es exactamente lo que sucederá. No creo que debilite a Moscú, más bien endurecerá su determinación. Los rusos nunca han estado muy interesados en las negociaciones de todos modos. En este momento, probablemente piensan que esta operación de Kursk en realidad juega a su favor porque les quita algo de presión para involucrarse con los ucranianos en negociaciones. Así que creo que ese es probablemente el estado de ánimo principal en Moscú. Ha habido dos artículos muy interesantes en los medios estadounidenses. Uno está en Responsible Statecraft por George Beeb. Otro artículo está en The Hill y ambos esencialmente hacen el mismo punto. La operación de Kursk es un error estratégico. En lugar de ayudar a Ucrania, en realidad está empeorando los problemas de Ucrania. Incluso hay una opinión de que le conviene a Putin que los ucranianos estén en Kursk en este momento. Según varios informes, incluida la revista Forbes y David Axe, quien es un entusiasta defensor de Ucrania, las pérdidas de vehículos blindados ucranianos han sido extremadamente altas en Kursk. Los ucranianos están agotando sus propios recursos y algunos de sus mejores hombres y reservas, incluso mientras los rusos avanzan en otras áreas. Hay una famosa cita de Napoleón. Nunca interfieras con tu adversario cuando está cometiendo un error. Eso es probablemente lo que Putin está pensando en este momento. Pavel de la República Checa mencionó que Ucrania podría potencialmente unirse a la OTAN, incluso si hay un conflicto territorial, siempre que haya una demarcación clara o una frontera congelada. Me pregunto si uno de los objetivos de Zelensky es demostrar a Occidente y a la OTAN que Ucrania puede mantener territorio, incluso en Rusia. Zelensky podría estar pensando, hemos perdido Donbass. Eso está claro. Así que cortemos nuestras pérdidas allí. Todavía podemos mantener territorio en Rusia y demostrar que somos capaces de realizar operaciones en territorio ruso. Esta podría ser una estrategia para impulsar a Ucrania hacia la OTAN y mantener la situación congelada. Mientras Rusia está ocupada con Kursk y ha tomado Donbass, Ucrania puede reclamar el control de todo al oeste del Dnieper. Creo que es inconcebible que incluso los Estados Unidos, incluso la administración Biden, acepten que Ucrania se una a la OTAN mientras ocupe cualquier parte del territorio de Rusia anterior a 2014. Simplemente no creo que eso vaya a suceder. Si quisieras una negociación, tienes que considerar que los rusos necesitan estar de acuerdo. Los rusos han dejado absolutamente claro que no estarán de acuerdo con esto. Para ellos, Yulastra, de Ucrania, etanolite a Forst, Unelinten, Hobro, Absolut. Esta incursión, sort of authority would be my support to work. Desde el punto de vista de Putin, el comentario de Pavel es en realidad útil. Podría regresar con sus aliados en Pekín y Delhi y decir, miren, estas personas no son serias respecto a las negociaciones. Su objetivo final no ha cambiado. Para Rusia, esto nunca fue solo una guerra por territorio. Se trataba de seguridad. Nuestra seguridad, la seguridad de nuestra gente en Donbass y la seguridad de nuestra frontera occidental. Todavía quieren expandir la OTAN hacia el este, que es de lo que se trataba toda esta guerra en última instancia. Creo que eso es lo que Putin va a decir y Pavel acaba de darle evidencia para apoyar esa afirmación. ¿No es el cuchillo más afilado del cajón, Pavel? No, en realidad no lo es. Quiero decir, vimos eso con el asunto de los proyectiles de artillería, que es algo de lo que te das cuenta que ya nadie habla. Sí, han olvidado por completo todo el tema de la artillería. Parece que ya no les importa mucho el tema de las armas. Por eso lo pienso. No. Parece que están tratando de encontrar una manera de establecer un límite y crear una estrategia de salida que incluya alguna forma de victoria ucraniana. No hablan sobre la artillería o la producción de proyectiles. Nada de eso. Si vuelves a ese artículo en el Sunday Times que ha traído mucha discusión, creo que la gente lo está interpretando mal. No se trata realmente de la Operación Cusco. Se trata principalmente de que los británicos intentan persuadir a sus aliados para que permitan a los ucranianos usar misiles Storm Shadow para atacar bases aéreas rusas. Ese es el enfoque principal. Sin embargo, si lo lees detenidamente, Lee said all is very pretty much going to man is reticente, think like a pesillo de Occidente para seguir suministrando the equipment before with leader Ucrania. Es casi agotero. Vi un informe esta mañana de fuentes ucranianas. Puede que no quieras tomarlo completamente en serio, pero están diciendo que a menos que continúen recibiendo más ayuda de Occidente, se quedarán sin casi todo en 60 días. Aunque esto podría ser una exageración, está claro que están teniendo problemas. Están enviando señales de advertencia a sus aliados en Occidente de que las cosas no van bien y que están perdiendo equipo muy rápidamente. Esto ha acelerado la pérdida de equipo durante la operación. Mientras tanto, las cosas no están progresando como esperaban. Si esto continúa, todo podría empezar a colapsar en dos meses. Muy bien. Terminaremos el video aquí. Visita TheDuranLocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. También, ve a la tienda de Durán y adquiere algo de mercancía como las camisetas que llevamos hoy. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídate. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.